El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 13, capítulo número 13 de San Mateo y encontramos una de muchas comparaciones que utiliza nuestro Señor Jesucristo para hablar del Reino de Dios o como se le llama en el Evangelio de Mateo, el Reino de los Cielos. Recordemos que la comunidad a la que pertenece San Mateo, según todas las indicaciones que tenemos, era una comunidad con un fuerte componente judío y entre los judíos de aquella época se mencionaba poco el nombre de Dios por temor a irrespetarlo. Entonces se utilizaban muchas veces rodeos como decir los cielos o como decir incluso el Altísimo son modos de no mencionar directamente a Dios porque se teme pronunciar el nombre de Dios en vano. Así que Cristo está hablando del Reino de Dios o del Reino de los Cielos y en su modo de hablar siempre hay esto de se parece a. El Reino de los Cielos es como tal cosa, se parece a tal cosa. ¿Por qué permanentemente Cristo nos está hablando con comparaciones? ¿Por qué Cristo no presenta, como algunos políticos de nuestra época, ¿por qué no presenta su plan exacto? Lo que yo quiero hacer es esto y luego conseguir esto y vamos a hacer de esta manera y estas son las leyes claras, estos son los proyectos en los que vamos a trabajar. El Reino de los Cielos no aparece como una idea completamente definida frente a nuestra mente sino que más bien es sugerido a través de esa clase de comparaciones. Se parece a una siembra, se parece a una perla, se parece a una red, nos dice el día de hoy y uno se queda un poco desconcertado, uno como que dice bueno, pero ¿cuándo va a hablar claramente, cuándo nos va a explicar claramente qué es el Reino de los Cielos? La razón por la que no se puede dar esta definición es porque cuando nosotros tenemos algo que está completamente definido es como cuando vemos algo que creemos entender del todo y cuando uno cree entender, entonces uno tiene fácilmente la idea de que puede también controlar lo que uno entiende, ya uno piensa que lo puede controlar así ha sucedido muchas veces en la historia de la humanidad esa es la historia de la ciencia y de la tecnología a medida que avanza la ciencia, es decir, el conocimiento también avanza la tecnología, es decir, el control, incluso la manipulación fíjate por ejemplo lo que está pasando ahora mismo en nuestros días con el asunto de la genética tenemos graves dificultades ahí porque resulta que a medida que se comprende mejor y se conoce mejor todos estos temas de la reproducción humana pues entonces ya van surgiendo ideas bueno, ¿y qué pasa si en esas cadenas de ADN nosotros quitamos este gen y ponemos este otro si cambiamos este cromosoma por este espérate, vamos a armar al ser humano es decir, fácilmente se pasa del conocimiento a la manipulación hay una novela, una novela prácticamente de terror la consideraríamos que es la que cuenta la historia de un monstruo llamado Frankenstein y Frankenstein es el resultado de la tecnología médica y de la ingeniería eléctrica en sus comienzos se supone que este es un monstruo que es hecho a base de pedazos de personas es armado y luego con unos choques eléctricos se le da vida pero este monstruo que tiene vida sin embargo está vacío, hay algo que parece faltarle y bueno, todos sabemos qué tipo de personaje es Frankenstein y todo lo que hace y la manera como actúa siempre buscando como una especie de compañía o de amor bueno, podemos decir que hacia allá va la genética en muchos aspectos es decir, vamos a tomar pedazos de aquí y de allá y vamos a diseñar al ser humano vamos a hacer ese ser humano que a nosotros nos parece que debe existir cuando el conocimiento avanza de esa manera que es en clave de control termina convirtiéndose en manipulación y cuando Cristo en cambio nos está hablando permanentemente del reino de Dios reino de Dios pues el sentido es ese, el reino es de Dios nosotros algo comprendemos de ese reino pero realmente no llegamos a conocer no llegamos a controlar no llegamos a descubrir todos los resortes y las fuerzas y los recursos porque finalmente el reino de Dios depende de su sabiduría y del tamaño de su poder entonces no está en nuestro poder porque es el reino de él y en ese sentido lo que necesitamos no son las instrucciones para ver cómo hacemos que Dios reine sino las instrucciones para permitirle a Dios que reine en nosotros el propósito de las parábolas no es cómo reemplazar a Dios el propósito de las parábolas es cómo abrirle la puerta a Dios y por eso se equivocan los que utilizan ese lenguaje de vamos a construir el reino de Dios así como se construye en genética un ser humano así como se construyó Frankenstein entonces vamos a construir el reino de Dios ahora vamos a hacer esto, esto y esto, otro y ahí reina Dios es decir, ya hemos logrado que reine Dios ya hicimos el reino de Dios no, las parábolas no tienen el objetivo de enseñarnos cómo reemplazar a Dios tienen el objetivo de mostrarnos con qué disposiciones hay que acercarse al Señor para que Él, Él reine en nosotros gracias por ver el reino de Dios gracias por ver el reino de Dios gracias por ver el reino de Dios